Que rollo pleba, este es un nuevo video por el canal El día de hoy voy a grabar con unos pokemones Explica tú Natacaño, que vamos a hacer hoy Hoy el día de hoy, el día de hoy, el día de hoy Hoy vamos a entrar al acuario, vestidos como pendejos Plebe, estamos en el acuario, está bien lleno la neta Está más lleno que mi pico con semen pa Regáñalo wey, regáñalo, está diciendo pura mamada wey Hay que meterle un centro en la habitación wey Travelítate wey No me hago vergüenza ponérmelo ahorita Ya me lo pongo No me admiro, no me admiro No me admiro pa, exótico Exótico, especial Eh wey, ya me tienen bien atalantado esa gente con bocina A mí también, pero wey le pongo una patada No, no le pejes patada wey esta morta Hey, calmado compadre ¿Sabes donde tienes que pegar la patada? Arriba del coche En el clitoris No, en el clitoris no En el clitoris se chita, le tiene que oler wey Pégase arriba del ombligo Eh wey, y esos animales que pedo Esos animales que están abajo ya Si ¿Me puedo traerlo? Si Ahí les voy a un dato interesante de los pingüinos ¿Qué? Un dato interesante de los pingüinos A ver ¿Sabías que los pingüinos no vuelan? ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque son pendejos ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Watch out, watch out, Juan Se están peleando wey Joder, tu puta madre Ya los iba a separar Están como mi abuelo esos pingüinos Y en tiesos Se nos perdió chango man Háblale, háblale, háblale Un chango wey A ver hijo de su puta madre que ya he grabado verdad Los escuché verga ¿Te estábamos hablando? ¿Chango por qué te vas loco? Ya sé que ya quieres ver a tus hermanos Pero tranquilo wey ¿Te voy a grabar un poquito? Sí, porque quiero ir a baño wey A ver Vende y tú también vendejo No vayas a la cara y el sobaco y el culo Lávese la cara y el sobaco y el culo Con eso sí me lo cojo Ah, mentira Vale Mitad Pachomón ponen a la mitad aquí Mitad azul y mitad ardido Menos que trae loco me está picando el ojo wey ¿Pero por qué te juntas con gente que no tiene placa de YouTube? No wey wey Nomás lo uso para que me pinte la cara y... Ah, no sé Me hagas lo mandado wey Sí, se ve wey Si fuera mi compa pues te tratara así como a ti wey No, sí A ver si me tratas bien wey Hay un trato... Pero con esto no wey ¿Qué, qué, qué dijiste? Tú ya terminaste con tu morra y yo soy la mierda ¿Y qué no eres? No, me gusta esa morra A mí no me gusta, a mí me encanta Oye wey ¿Te pasas de verde hijo de tu puta madre? El wey que se lo mete al ojo wey El wey me está picando el ojo Che de perro Me pusiste bigote ¿verdad wey? Me gato Me pusiste Me gato ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué? ¿Qué buenas noches? Aquí estamos en la cuarta de Guasalara recibiendo la visita de sus compas Los unicornios, youtubers y compitas Míganle su nombre ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda que te gustaba? ¿Me llamamos Benito Camela? ¿Qué? 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 ¿El nombre es Cristian Rivera? Es un pedazo Es un pedazo Benito Camela Ahí está ¿Qué tal? ¿Qué pasa? ¡Arivo! 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 ¡Me saluda su abuela! ¡Pleve! ¡La neta qué vergüenza! ¡Miren el bache! Toda la gente nos está viendo ¿Seremos celebridades eso es porque nos miramos medio rarones no sé me vale ver pues vamos aquí a disfrutar de la vida pero otra para hacer igual si nos casamos no mentira yo me enamoré, pendejo, te enamoraste? ahhh, por pendejo beso con la Rogelia, la Rogelia y la Tolteca juntas y la gatita, eso suena a 200 pesos a la hora sí, creo que sí bueno plebe, mucho bla 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 y mucho rururún y ahorita vamos a ir a ver los animales a los que venimos va tu madre, ese tiburón si tiene estilo va hay cabrones, no como la ropa del Juan no, hijo de que sea de la verga ya wey, cuántas veces lo estás insultando wey, nomás insultando la neta eso me cae mal de ti wey la neta no le digas wey no porque si, eso es andar hipócrita wey la neta no mira ay, qué rollo compa te queremos más chingar Rogelis sí wey están hablando de tu mierda están hablando mal de mí, dice pico, pupite nene, qué es esto? perdóname, perdóname, es lo que tú creas es lo que tú creas, Juan el cabeza de guacamaya ese pa? este se llama cabeza de refri cabeza de refri con dos salchichas aquí vamos a dejar de grabar plebe porque no queremos molestar con el plaza de los animales así que ahí nos guachamos se mantó con un ceviche de camarón, no sé por qué a ver, vamos a pelear pues a ver, tú, quién empieza, tú? tú, 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 tú y ese es tú? yo? que trae pinche cabeza de llanta de bicicleta con rines de triciclo? que trae? pinche cabeza de salsa guacamaya con tres pesos de jamón y tú pinche cabeza de sándwich con dos panes integrales? y tú pinche cabeza de roll con canela y tú pinche cabeza de cerote humano? y tú pinche cabeza de piedra partiendo? y tú pinche cabeza de uña de leopardo? y tú pinche cabeza de hoja de rama de árbol canario? y tú pinche cabeza de coco de palma? tú pinche cabeza de francis? y tú pinche cabeza de latte de mayonesa? y tú pinche cabeza de raspado con tres pesos de coca cola? a tu madre, hay un lagarto aquí es güey, ni pa un mandado sirve loco güey? hombre loco una misión te dijimos que nos hicieras güey, un paro güey si güey que dice ahí comparen? jale ah! jaja jaja que? como un número raro güey ah no se por que porque será? porque será va? porque será? no se güey pues que venimos contigo güey yo digo que es eso güey, es que esta medio rarón de la cabeza así como que si tienes cabeza de de que será bueno tener cabeza tu güey? cabeza de cubrebocas con dos mililitros para hidratamol como le está pareciendo el recorrido que le estoy haciendo mililitros? está bonito el recorrido que les hago güey? hijos, tienen que valorar las cosas que hace su papi uno se mata, uno se chinga todos los días para darles un buen una buena vida para que ustedes estén jodiendo eh? po vaya y chinga a su madre pinche morro pendejo y aquí lo voy a dejar para que se le quite y valore la vida al video? si a ver ponidle ahí a la camara jaja a Ana Pumbela y ahí estamos a plazo estamos chuecas todos nos botemos los chicos ah que mal cual William cuenta como le gusta el de מ jaja jaja ajajjaja jaja lo hablaron con ellos jajajaja jaja si le veo las rumbras estas las gAnt tells no te lo decimos por algo en especifico les presentamos el show de alejandro pur y sus animales ya vas a empezar hijo de su puta madre ya superaron ya superaron como han sentido la experiencia aparte que venimos así está bien la gente está bonito el acuario y estamos viendo que va a haber un nuevo proyecto de un acuario más mucho más perros así que ya me pagaron me pagaron por venir yo ya no haciendo como se llaman y yo tayron ojalá si fueras de humilde que trataras bien a tus seguidores no brincaste por ahí brinco ahorita no hay pedo compadre yo brinco cuando yo quiera carriel porque no te gusta salir en la cámara compadre usted sabe que tú estás bien guapo la neta no 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 pero pues lo voy a dejar así el teléfono porque me gusta tener tirar la mano pues para hacer ejercicio así como cagatúa no quiere que lo grabe compadre la neta usted dice usted manda usted manda acuérdense que se murió su madre porque se la comió un cucurilo órale no apura verga yo soy la mamá a ñaña a ñaña papá yo verga pero pito usted es el mamado ya me cansé pa ya me cansé pa ya me cansé pa pacha mira al niño chiquito papá vamos a la licomita compadre muchas gracias ya vamos a grabar todo el equipo nos va a cantar lo quiero escuchar cantar les gusto la canción amon Igualito que Luis Miguel ¿Verdad? Claro Dígate que canción canto entonces? El Fugitivo ¿Cuál fue el Fugitivo? Beso 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 Vamos con unos besitos ¿Salió besado? Si ¿Salió un beso de la foresta? Mi primer beso de todos mis 17 años que chiste ¿Cuál es el número de la música? Ya acabo ¿Verdad Simón? Ya quedé desde Monterrey para verte ¿Desde Monterrey? Sí ¡Ay plebe! Desde Monterrey se vinieron para verme a mi ¡Ay! Aquí vamos a grabarles videos de 10 perros aquí en Mazardán Este es el primero de todos así que espérenlo El segundo va a ser aventándonos de un hotel ¿Del quinto piso? ¿Qué quería yo ese video? Ese video yo lo estaba esperando hace mucho Es que nada más se puede hacer una vez en la vida Sí Plebe muchas gracias por todo su apoyo la neta ¿Nos han recibido bien aquí en los Mazacláneva? La verdad que una buena atención El señor la neta me respeto La neta el señor ese Me respeto Se la mega rifo Pleba este es el fin del video Muchas gracias por todo el apoyo Suscríbanse, denle like Y aquí estaremos Vamos a hacer unos videos ¡Épicos! 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 ¡Gatísimos! ¡Gatísimos! ¡Gatísimas! La neta los videos que se vienen Si Dios quiere vamos a grabar ahorita este día Van a estar bien perros Así que estén pendientes del canal Y toquen la campana ¡Así! 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 ¡Así!